por internet en Chihuahua. Por la mañana, lo más relevante de la información generada en las últimas horas. Información contundente. La mañana, noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes. Todo está aquí. Por la mañana, con Jonathan González. Comenzamos ya. Por la mañana. ¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por estar con nosotros por la mañana. El día de hoy, que es, como usted sabe, viernes. Todos los viernes se agradecen. Este no es la excepción. Es viernes 10 de noviembre de 2023 el año. Ya llegando al fin de la primera semana de este mes de noviembre. El próximo fin de semana. Este no. El próximo fin de semana es el buen fin. ¿Ya? Bueno, pues ya se nos acabó todo el año. De hecho, faltan como 52 días, ¿no? 51 días para que se acabe el 2023. 23. Bueno, así las cosas. De rápido se va esto. Bueno, ya estamos preparando posadas. Pues sí, así es. Bueno, gracias por estar con nosotros. Les saludamos y les damos la bienvenida al programa. Y esperemos que nos pueda acompañar durante toda la hora. A través de diversas opciones que tenemos para usted. Y que nos da mucho gusto que nos dé esa oportunidad. De estar juntos, de platicar, de comentar su noticia. Que siempre va a ser la noticia más importante de todas. La que usted diga, esta es la noticia que a mí me importa. Esa es la noticia que también a nosotros nos importa. Ustedes díganos a través de sus mensajes. En la transmisión de Facebook, que hay dos páginas, por cierto. La de Lobo 106.1 y la de Lobo TV Chihuahua. Y también en la transmisión que tenemos en este... En... ¿cómo se llama? Digo, la oportunidad que tenemos de conectarnos en WhatsApp y Telegram. 614-106-1074. 614-106-1074. WhatsApp y Telegram de Lobo 106.1. Además, por supuesto, estamos en la radio. Como desde hace más de 25 años. En el Lobo 106.1. Bueno, en Lobo TV, a través del Canal 60 de Convocable. Ahí nos puede ver en el Canal 60. En Jiménez, Huachocho, Ginaga, Jiménez, Madera, Guerrero. Bueno, tantos lugares. Bocóina, San Juanito. Todos estos lugares que usted ya sabe. La zona de Parral, allá en Santa Bárbara. En San Francisco del Oro. Bueno, todos estos lugares. Saldama, por supuesto. Ginaga, bueno. Muchos lugares donde usted nos puede seguir a través de Convocable. Además, también en LoboTV.com. Y en el Lobo 106.1. Que también es la página del Lobo 106.1. Y nos puede ver o escuchar. Ahí lo va teniendo en su computadora mientras trabaja. Y nos puede estar escuchando. Nos puede ver si gusta. O si está trabajando. Pues nada más nos escucha. Como usted quiera. Así la opción. Y por supuesto, nuestra aplicación. Se llama el Lobo Stream. Y usted la puede llevar para Android. Y para iOS. Gratis. Completamente gratis. Ahí está. Bueno, vamos directamente a las notas más relevantes del día de hoy. Le digo 10 de noviembre del año 2023. Viernes. Ahí le va. Renuncia Javier Corral al Partido Acción Nacional. Hay reacciones por esto. Preocupa recorte a órganos electorales. Particularmente al gobierno del Estado. Y también el moche al presupuesto. Presenta Fiscalía Anticorrupción. Aplicación para denunciar corrupción. Y para investigar casos específicos. Le voy a platicar. Mujeres buscan prevenir la violencia. En este mes que usted sabe. Se busca conmemorar y recordar la no violencia a la mujer. Además en el programa estará el diputado Alfredo Chávez. Coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional. Va a platicar con nosotros. Estas y muchas notas más por la mañana. Lo más relevante. Lo más comentado. Las noticias por la mañana. Bueno, el secretario de gobierno habló de dos temas. Los temas de la política que ya están muy anticipados. Y el tema del recorte al presupuesto. Dice, hasta ahorita no tenemos toda la visión de lo que se va a recortar a Chihuahua. O de cuánto exactamente menos nos llega. Supuestamente a un recorte de unos ciento y tantos millones de pesos de entrada. Y aparte vamos a ver qué de todos los programas federales que se están habilitando a través del presupuesto le llegan a Chihuahua y cuáles no. Porque ya ve que lo de las carreteras no ha llegado, por lo menos no como debía. El secretario de gobierno dijo que lo que preocupa ahorita es el recorte que ya se anuncia para instituciones electorales y que están trabajando en este sistema del próximo año. Que es cuando vamos a elegir, pues, a muchos funcionarios. Santiago de la Peña dijo que la disminución de ingreso al IE o al INE y también dice al asunto del tribunal que este le recortaron y luego le devolvieron una parte de lo recortado. Pero dice, sin embargo, va a ser un problema porque el próximo año se tienen elecciones en todo el país y además con mucha cantidad de funcionarios. Van a ser las más grandes de la historia. Santiago de la Peña habló así sobre los recortes presupuestales que dice es un intento de someter a las instituciones electorales a la voluntad del gobierno federal. Aquí está. Pues mira, en el estado de Chihuahua sí se ha venido trabajando de manera institucional con todas estas instancias. Por supuesto, el Instituto Estatal Electoral, con el Tribunal Estatal también se ha venido trabajando. Decía alguien por aquí, la necesidad de fortalecer los presupuestos de algunas de estas instituciones. Preocupa lo que está sucediendo a nivel federal con los recortes que ya alguien señalaba que se presentaron en el presupuesto de esos dos mil veinticuatro, en donde se está agrediendo en términos presupuestales a las autoridades electorales. No sabemos si esto es con el firme propósito de someterlas a través del ejercicio presupuestal. Entonces, esperemos que no y esperemos que las elecciones del año que entra se conduzcan como se han venido desde la creación de lo que antes era el Instituto Federal Electoral. Ahí está lo que dice el secretario, que es una preocupación de todos, que no nos va a alcanzar dinero y que a la mera hora nos digan que creen no se puede hacer la encuesta de salida de las elecciones o sabe que no vamos a tener suficiente para alguna de las cosas que se tienen que hacer en el proceso electoral. O mire, que también puede pasar, ¿eh? ¿Qué tal que pidan un plebiscito, que pidan una consulta al INE y que digan, pues no tengo dinero para hacer la consulta? ¿Por qué no se acabó el presupuesto en la elección? Está complicado. Siempre todo esto es el momento de ver hasta dónde y hasta cuándo. Yo entiendo que a nadie nos gusta que la democracia sea tan cara, pero gran parte de que se hizo cara es por la desconfianza que se creó durante muchos años. Y que precisamente los que hoy están en el gobierno a nivel federal pidieron estos candados y estas asignaciones y estas estrategias para que dijeran ellos que los votos fueran realmente los votos que se iban a contar, ¿no? Así se pidió. Se fue conformando esta ley bajo las peticiones de la oposición que hoy gobierna durante los últimos 30 años. Esta oposición fue moldeando al INE hasta cambiarlo de nombre, ¿no? Todo. O sea, le pusieron primero los candados a la credencial, luego lo de la tinta, luego lo de los padrones para muchas personas, luego lo de los que estén ahí, los de los otros partidos, luego también. Y todo esto cuesta, claro que cuesta. Y finalmente, pues bueno, es un asunto que tenemos que ver hasta dónde vamos a gastar y cómo vamos a gastar, pero no cortar de sopetón los ingresos que tienen. El secretario general de gobierno también hizo un llamado a los y las alcaldesas que aspiran a reelegirse en los comicios de 2024 para que no descuiden las ocupaciones que tienen hasta este momento. En realidad, los tiempos para alcaldes son hasta el próximo año. Dice, entrando el próximo año ya que vean si se quieren reelegir y de qué manera pueden aspirar a una reelección. Obviamente tienen que tener visto bueno esos partidos. Entonces, pues desde ahí tienen que ir buscando esto. Y dijo a la ciudadanía con buenos resultados es más fácil que se reelegan. Aquí está Santiago de la Peña. Creo que la declaración de la gobernadora fue muy clara el día de ayer. Yo creo que el llamado como gobierno del estado debe ser a todos aquellos alcaldes que aspiren a la reelección, pues que le cumplan a sus gobernados. No hay mejor manera de presentarse una reelección que sirviéndoles y cumpliéndoles a los habitantes de sus propios municipios. No se puede andar visitando otros municipios si no se está cumpliendo en los propios. Entonces, a todos los alcaldes que aspiran a la reelección, pues pedirles concentración en sus puestos y que esperen los tiempos electorales. Este asunto en particular por lo de Cruz Pérez Cuellar, ¿no? Que la gobernadora le dijo que andaba fuera del municipio y mientras en Juárez la verdad se ha habido mucha, mucha violencia. Ahorita ya está de regreso y dijo que él pretende con el diálogo y con la cercanía de los gobiernos y todo esto. Pero sí, pues coincidió que fueron días que él salió y que se le vino la ola de violencia fuerte, pero muy fuerte. Bueno, ayer por la mañana se presentó a través de X o de X antes Twitter una carta que el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, envió al Partido Acción Nacional. En la carta renuncia de manera formal al PAN, aunque prácticamente ya estaba retirado de este partido. A partir, mire, ni siquiera de la elección sabe a partir de cuándo, a partir de que Maru Campos le gana la candidatura a Gustavo Madero. En ese momento se va a Corral del PAN, aunque nos digan que pasaron otras cosas. En ese momento. Porque se reacomoda todo el interior. La política nacional apoya a la candidata, que además era la carta que tenía aquí para jugar en el Estado. Y entonces se desprende del apoyo al gobernador, pues que hacía. Ya criticaba que aquí vino, ¿no? Tres días antes de la elección o cuatro días antes de la elección el gobernador Corral. En aquel entonces. Y criticó a la candidata, criticó a Marco Cortés, criticó a la cúpula de aquí del PAN de Chihuahua. A todos. Y buscando, de alguna manera, digo yo, en ese momento, que la elección no se diera a favor de quien hoy es gobernadora. Entonces, eso, pues, en el PAN lo tomaron como sabotaje. Y a partir de ahí, de esas separaciones y anteriores, ¿no? Cuando hizo el proceso en contra de la gobernadora y demás, ahí fue el rompimiento. Entonces, ahora, él dice que seguirá participando en la vida política y militando en el interés público, pero sin pertenencia política. El PAN, que nos convocó, ya no existe. Es solo un recuerdo, un asunto de enteclía. Y acusó al PAN, además, de no actuar con principios y valores éticos. Así, pues, la carta del exgobernador Javier Corral, donde dice, ya me separo. Yo no sé si se ve a otro lado. Hay quien dice que a Morena, hay quien dice que a Movimiento Ciudadano, que porque quiere ser senador otra vez. No lo sé. Vamos a ver si aparece al rato por allá. Pero para los del PAN, hay reacciones. Alfredo Chávez, que ahorita va a estar aquí, dijo que el coordinador de los diputados del PAN aseguró que el partido sigue y seguirá a pesar de una renuncia. En este caso de la de Javier Corral, es un partido que le dio toda a Javier Corral desde la oportunidad de ser diputado federal, local, senador, gobernador. Por lo que insistió que el PAN sigue y seguirá. Y además, dice, no está ahorita contando para nada la salida del exgobernador, porque esta había sido desde antes. Como le platiqué, aquí está Alfredo Chávez. El PAN, un partido que le dio la presidencia del estado federal, que no va a pensar en la república y gobernador. Y bueno, pues el PAN sigue y seguirá a pesar de correr los diputados del Fondo, que no seguramente el gobernador irá a Morena, que ha sido para el comisionado desde mucho tiempo, y bueno, pues que la escena que le dice a clase, que pareciera que el PAN universal es corrupto, que estaba en el partido. Pues, sí, la verdad es que no hay molestia. También el coordinador de los regidores del PAN, Isaac Díaz, celebró incluso que el exgobernador Javier Corral haya decidido por voluntad propia salir del partido, pues señaló que desde hace tiempo Javier Corral no tenía los mismos intereses del PANismo y no trabajaba con el partido. Aquí está Isaac Díaz. Que el señor haya decidido por voluntad propia salir del partido. Ya hace tiempo que el señor, pues no venía jugando a los mismos ideales que como lo damos en la elección nacional. Y creo que aquí en este partido nos quedamos los que queremos trabajar. Ahí está, pues. Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Cuauhtémoc Estrada, le dijeron, ¿lo va a recibir ustedes, Morena? Y él dijo, no se trata de lo que Morena quiere, sino de lo que las personas quieran para unirse a Morena. O sea que no dijo que no, pero tampoco dijo, invitadísimo Javier Corral como activo de Morena. No crean, no hay tampoco haya una voluntad así, política de los grupos de Morena para recibirlo. Tras la renuncia de Javier Corral a su militancia del Partido de Acción Nacional, el coordinador del parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, dijo que la decisión de unirse a Morena dependerá del exgobernador y no del partido. Así lo señaló luego el señor cuestionado, si en Morena será recibido por lo que Estrada dijo, Morena va a recibir a todas las personas que planteen unidad y lucha por la cuarta transformación. Aquí está Cuauhtémoc Estrada. Fernando tiene razón, el PAN existente ya no es el PAN de antes, es el PRI a la actualidad. Yo creo que Morena, y lo he expresado aquí ante ustedes, va a recibir a todas aquellas personas que planteen una unidad en la lucha, en la acción y en el proyecto. Eso es lo que yo creo que va a suceder. Pero no depende de Morena. Eso depende de cada persona que perteneciendo a cualquier otra expresión, partido político, grupo, decida. No es una decisión de Morena, es una decisión del exgobernador. Esta es una decisión del exgobernador, pues entonces el exgobernador a ver qué dice. Por lo pronto lo que dijo es que renuncia al PAN. Vamos a mensajes y volvemos. 614-106-1074. Enseguida están presentando FASH. ¿Qué es FASH? Es una aplicación móvil diseñada para facilitar la denuncia de delitos por hechos de corrupción en el estado de Chihuahua y el seguimiento de los casos. Ahorita le platico esta aplicación que permite reportar delitos, proporciona información detallada sobre la definición de actos de corrupción, ubicación y demás. Le voy a platicar y ya la semana próxima también invitaremos al fiscal anticorrupción para que nos platique de esto. Regresamos con esto y mucho más. 614-106-1074. Y en Facebook Live, aquí listos para sus mensajes y para platicarles acerca de lo que está pasando en esta mañana de día viernes. Por cierto, vamos con el clima. Ahora, el meteorológico anuncia neblina en gran parte del estado de Chihuahua. Aquí se percibe un poquito, pero hay otras zonas donde dice que está mucho más dura. Tenga cuidado si va a salir a la carretera. Regresamos, estamos por la mañana. Ahora es momento del clima. Es momento del clima. Así estará la temperatura en el estado de Chihuahua. El clima por la mañana. Hola, ¿qué tal, Jonathan? Es un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia en este viernes. Ya finalizando la semana, donde en el pronóstico del clima, el ingreso del frente frío número 9 en la entidad, en interacción con la corriente en chorro, la entrada de humedad procedente del océano Pacífico y un canal de baja presión, favorecerán a nuestro estado con un ambiente fresco por la mañana, de cálido a caluroso por la tarde, y temperaturas frías por la noche. Cielo de parcialmente nublado, anublado con 30% de probabilidad de lluvia por la madrugada. Vientos de 15 a 26 kilómetros por hora, con rachas que pueden superar los 45 kilómetros por hora. Pasamos rápidamente las temperaturas del estado, donde para Chihuahua tendrá una máxima de 28 y mínima de 14. Juárez, máxima de 28, mínima de 17. Guerrero, máxima de 19, mínima de 6. Jiménez, máxima de 29, mínima de 15. Ojinaga, máxima de 32, mínima de 18. Huachochi, máxima de 20, mínima de 9. Madera, una máxima de 19, mínima de 10. Y para finalizar, Cuauhtémoc, con una máxima de 21, mínima de 9. Este fue nuestro pronóstico del clima. Yo soy Adriana Piñón, y que tenga un excelente fin de semana. Regresamos por la mañana. Departamentos Misión. Dos recámaras, homenaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364, o visítenos en Ojinaga Vieja, 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis, bajo la óptica de Pedro Chávez, en Lobo Noticias. Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de sistema Radio Lobo en el Lobo Stream. La aplicación que reúne todo. La ley 102.5. La Que Buena 97.7. Ojinaga. Exa FM 100.9. El Lobo 106.1. Y Lobo TV. Chihuahua. Búscanos en tu App Store. Participa en las promociones y eventos especiales. El Lobo 106.1. En el Lobo Stream. Bájala ahora. Es la ley 102.5. Es la ley 102.5. La mera mera en la que a ti te gusta. Cubriendo Ojinaga, presidio y la región. Aquí el dominio solo es de la ley 102.5. Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología. Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas. Renta por hora o por días. Informes al 433-3003. Centro de Negocios Vector. Consulta la página web cdnvector.com Centro de Negocios Vector. Centro de Negocios Vector. Déjeme seguir con sus mensajes. Es 141061074. Y en Facebook Live dice Buenos días, Jonathan. El señor Corral siempre fue un peón de Morena. Ejemplo de corrupción y nepotismo. Y lo dice Buen día, amigo. ¿Qué le pasó a Jimena? Saludos, Jesús Galván. Está enfermita Jimena, pero ya se recuperó. Ya está bien. El lunes viene. Ya el lunes viene. Esperemos que ya esté aquí rehabilitada al 100%. Por andar comiendo cosas malas en la calle. Eso fue lo que pasó. No sé exactamente por qué, pero tuve una enfermedad. Esta es como tifoide o algo así. Pobrecita. Pero bueno, ya está bien. Ya le hablamos con ella y está bien. Dice Ah, ok. Dice Lunes 27 En Disconnect. Ah, ¿qué quiere? Boletos para Disconnect. Bueno, ya veremos cómo está la promoción. Espérame tantito. Por cierto, el evento va a estar padrísimo. Ya les voy a tener detalles aquí de ese evento del Disconnect. Dice ¿Qué sigue para Corral? Uno de los más grandes divididos del sistema político. ¿Fue todo plurinominal? Sí, fue todo plurinominal. Bueno, excepto gobernador. Ese sí fue gobernador porque ganó aquí en la elección. Pasa por el arco redentor de Morena y ser liberado de sus actos de corrupción. Bueno, yo no sé si Morena lo va a querer realmente o si a lo mejor se va a Movimiento Ciudadano porque ya ve que a la última etapa de su gobierno hizo coqueteo, o sea, con Movimiento Ciudadano y personas cercanas a él se volvieron candidatos de ese partido. No lo sé, la verdad. Realmente, ¿qué pasa con eso? Y luego dice ¿Dónde son las zonas de neblina? En realidad no está hablando de zonas, el meteorológico como tal sino simplemente dice que en algunos lugares entre más altos, más riesgo, por cierto puede haber neblina. Tenga cuidado en las carreteras si se presenta inmediatamente ya ve, faros antiniebla y prende intermitentes y baja velocidad y demás. Bueno, vamos con más noticias 614-106-1074 es el WhatsApp y Telegram del Lobo 106.1 ahí y en Facebook Live todos sus mensajes los leemos. El fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela anunció el lanzamiento de la aplicación móvil FACH F-A-C-H diseñada para facilitar la denuncia de delitos por hechos de corrupción al estado de Chihuahua. En su discurso, el fiscal resaltó la importancia de esta herramienta gratuita funcional y privada accesible para que cualquier ciudadano en su dispositivo móvil la tenga. La aplicación, además de permitir el reporte de delitos proporciona información detallada sobre la definición de actos de corrupción la ubicación de las oficinas los canales de contacto pertinentes. Destacó que la F-A-C-H es Fiscalía Anticorrupción Chihuahua FACH se llama funciona incluso en dispositivos con conexiones lentas y no implica ningún cargo por suscripción y descarga. O sea, es gratis así como la aplicación de Lobo 106.1 de Lobo Stream es exactamente igual de gratis. Lo único que gasta es poquito internet cuando usted realice el trámite eso sí pero la verdad es que son cantidades mínimas en donde usted puede y si tiene wifi pues entonces no gasta nada de su plan. Valenzuela enfatizó la importancia de la opción de realizar denuncias de forma anónima reconociendo las posibles preocupaciones de represalias que puedan tener las denunciantes. La corrupción no debe ser omnipresente ni omnipotente subrayó destacando la importancia de trabajar conjuntamente para fortalecer las instituciones y mejorar la vida pública de todo el país. Esto es lo que dijo Abelardo Valenzuela. ...de las instituciones por eso nuestra apuesta con este mecanismo es revolucionar la denuncia y poner la fiscalía de corrupción al servicio de todos y de todos los ciudadanos. En síntesis este es el meón del asunto del porqué y el para qué estamos instalando esta ODP si usted recuerda cuando nosotros asumimos la responsabilidad de esa particularidad nos compromete. Ahí usted va a poder solicitar cualquier información y se la tienen que dar o le tienen que dar una respuesta detallada de por qué no le otorgan la información. Esto es lo que tiene que pasar y además puede hacer reportes de denuncias específicamente de actos de actos formales. Es similar a lo que hay en la página de Le Chitae pero aquí se hacen denuncias también de funcionarios y actos de corrupción porque es la fiscalía anticorrupción. Y hablando de esto dijo que van a necesitar unos operativos de anticohecho y sabe con quién empiezan con la policía vial y otras dependencias gubernamentales pero así dice y otras dependencias gubernamentales. ¿Por qué van a hacerlo así? Porque lo que quieren dicen ellos aseguran que ya no hay tanta corrupción en la policía vial y que se ha mejorado muchísimo durante los últimos años entonces que lo quieren de alguna manera patentizar a través de unos operativos como trámites de licencias permisos y otros documentos en donde van a mandar de alguna manera a seguimientos de agentes con el protocolo que establece la ONU es decir les van a mandar a shoppers como en las tiendas si se sabe ese asunto que usted en una tienda va y compra y luego hace un informe de su experiencia y detalla con nombres de personas y todo como hizo el trámite en la tienda si va a comprar algo y luego mandan al shopper a que lo devuelva o sea que lo compre y como le fue cuando lo compró y que lo devuelva y como le fue cuando lo devolvió y él narra toda esa experiencia y luego agarra personal los expedientes de como fue y entonces dice ah pues tal persona actuó bien esta no esta si esta bueno algo así van a hacer algo así este y este esto en las dependencias gubernamentales me parece una buena manera de agilizar y de hacer bueno el trabajo y buscar que sea transparente y sin prácticas corruptas así lo dijo Abelardo Valenzuela aquí está vamos a intervenir ya con los agentes que van a estar con todos los protocolos que están en la ONU el protocolo que fue hecho y también para los propios agentes de realidad que vamos a a hacer ahí operativos porque lo que creemos es es revolucionar este momento que todo el mundo eh participe en esto desde el área punitiva es muy distinto al área administrativa porque no es lo mismo que a una gente de alinear a una gente de seguridad lo sancione en la dirección de asuntos internos lo sancione en una cuestión interna administrativa no es lo mismo y tiene razón que lo que lo sancione alguien interno a que la fiscalía anticorrupción venga y le diga se levantó un expediente por un caso que está aquí documentado obviamente es diferente porque es la fiscalía depende de la fiscalía general del estado nada más que es la área anticorrupción entonces si debe ser diferente el estudio de más ojalá que sea una buena manera también de frenar esta posibilidad de que haya este tipo de actos en todos los funcionarios de gobierno la verdad están ahí para servir al cien por ciento y ese es su principal objetivo servir a todos los demás y todos los que estamos pidiendo el servicio pidiendo el trámite pidiendo que se nos haga alguna opción de las que el gobierno tiene que realizar pues somos los que estamos pagando por ello de alguna u otra manera con nuestros impuestos con nuestras compras a través del IVA como sea pero estamos pagando para que se haga eso bueno este para visualizar y erradicar la violencia contra las mujeres mujeres del gobierno municipal se suma a la conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres es la próxima semana no es en dos semanas no el 25 de de noviembre este es el día naranja por cierto dichas actividades se enmarcan también en los 16 días de activismo contra la violencia de género que se enmarcan también en este mes respecto a la campaña se origina a partir de las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Gobernación de México para reducir los feminicidios y abordar problemas de violencia de género y por el derecho de transitar libremente en las calles sin ser objeto de acoso e intimidación ayer se buscó prevenir la violencia que empieza precisamente pues para qué lo decimos que no con el chiflido con el piropo que no está solicitado con la situación del acoso así empieza la violencia contra la mujer aquí está Alicia Terrazas del Instituto de la Mujer Municipal de un entorno seguro respetuoso y equitativo para todas las personas con un énfasis particular en las mujeres quienes lamentablemente somos el grupo más afectado por esta prueba recordemos que todas las personas tenemos el derecho a la seguridad y a ser tratadas con dignidad esto incluye el derecho a transitar libremente por las calles sin ser objeto de acoso o intimidación el acoso callejero es la forma de violencia de género más normalizada que incluye piropos miradas insistentes silbidos comentarios no deseados persecuciones acercamientos intimidantes fotografías sí ahora hay una manera de acoso que es además muy molesto que es la fotografía a través del celular porque ven una chica guapa levantan el teléfono y pac 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 como que están fotografiando así el horizonte ¿no? y lo que están fotografiando es a la persona y luego la exhiben y la transmiten esa fotografía a otras personas y esa es una manera de acoso que tenemos que frenar también que el hecho de que la tecnología nos dé esta oportunidad no quiere decir que nos dé una oportunidad de andar difundiendo imágenes de personas que ni siquiera conocemos a lo mejor eso pasa y pasa seguido mira nomás esta muchacha bien guapa y la empiezan a poner en grupos de los mismos chavos de no sé de deportes o de estudio o de trabajo y ahí están en la fotografía de una mujer que ni siquiera conoce a los demás y que ya está exhibida entonces hay que tener cuidado esa es una manera de acoso y otra manera de acoso es obviamente tratar de hablar con una persona que ni conocemos de una manera que pareciera elegante y galante decirle un piropo pero pues la verdad no es la forma si no te lo piden tú calladito buenos días buenas tardes y si quieres tener la oportunidad de que esa persona te atraiga o algo tienes que tener mucha educación y mucho tacto para llegar con la persona y no caer en estas técnicas que son realmente pues molestas e intimidantes pueden llegar a ser vamos a los deportes con Nicolás Flores adelante Deportes por la mañana Deportes 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 Tiempo de información deportiva hoy aquí por la mañana La selección mexicana abrió la puerta a los naturalizados tras el anuncio de Julián Quiñones que será convocado para los partidos contra Honduras de la fecha FIFA de noviembre cualquier jugador o jugadora con nacionalidad mexicana con el nivel futbolístico y el deseo de representar a México podrá ser considerado para participar en selecciones nacionales de nuestro país fueron lo que dijeron fue lo que dijo la gente de la selección mexicana rumbo a los próximos encuentros los directivos de J. Fuereman anotó mediante un acarreo y el equipo de los Osos de Chicago mejoró su posibilidad de conseguir la primera selección del draft al superar este jueves 16-13 a las Panteras de Carolina el encuentro en horario estelar entre dos de los cinco peores equipos de la NFL tuvo el dramatismo esperado pero Chicago 3-7 realizó suficientes jugadas para llevarse el triunfo nueve leyendas nueve leyendas se unen al salón de la fama del béisbol mexicano la clase dos mil veintitrés de inmortales fue entronizada en una noche mágica en la sultana del norte una noche de gala recuerdos y leyendas se vivió durante la ceremonia de entronización de la clase dos mil veintitrés del salón de la fama llegan Alfredo Harpelú Luis Arredondo del Mosco Javier Robles Roberto Chapu Vizcarra Juan Gabriel Castro Alejo Ahumada Jesús Moreno Tomás Herrera y Noé Muñoz el número de figuras que viven en el recinto de los inmortales se eleva a doscientos dieciséis enhorabuena de manera oficial fueron presentados los jurisdiccionales de diferentes zonas que conforman el béisbol del estado Anuarelias de Dorados de Chihuahua fue ratificado en el cargo también lo hicieron otras personalidades Saúl Márquez en la tercera zona en Nuevo Casadrandes Mario Alberto Gómez es el nuevo en la sexta zona aparece Guadalupe Ramos Minerva Alicia López lo hará con el equipo de los rojos de Jiménez Ricardo Muñoz Natividad o Macarty estará con el equipo de la zona de Camargo son algunos de los movimientos que hubo desde luego y ratificaciones iniciales amigos nuestros de la información deportiva al instante para todos ustedes muy buenos días se espera que se vengan también dos profesionales y un extranjero nuevamente para la próxima campaña en el béisbol estatal de la jurisdicción perdón el béisbol estatal en las diez jurisdicciones que la pasen muy bien hasta aquí la información deportiva en un momento continuamos con más noticias relevantes de lunes a viernes todas las noticias están en enlace estatal la información más relevante del estado de lunes a viernes a las tres de la tarde en lobotv.com lobo tv chihuahua en facebook y en el lobo stream infórmate en enlace estatal es la ley 102.5 la mera mera la que a ti te gusta cubriendo ojinaga presidio y la región aquí el dominio solo es de la ley 102.5 conoce usted los beneficios del ajo favorece la salud cardiovascular la circulación sanguínea es un antibiótico natural garlic allium una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta sin transpirar sin mal aliento sin eruptar tíralo al 411 1858 ¿qué es lo primero que tienes que hacer a levantarte o despertarte? sintoniza la naranja morning show con gris vaquera y pollo nájera en tu radio y en tu app lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana es FM 5.9 canseco online por lobo tv el programa que promueve los valores la salud y el bienestar familiar conducido por Nelly y Gerardo Canseco de lunes a viernes a las 5 de la tarde en lobotv.com puedes verlo en tu celular en lobo stream es gratis canseco online por lobo tv siempre hay algo importante sucediendo en chihuahua este es el análisis bajo la óptica de pedro chávez en lobo noticias de pedro chávez Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues la licencia de manejar quedó de la siguiente manera, ya con descuento. Los precios para tramitarla en el mes de noviembre, noviembre, que es cuando tiene más descuento, 35%, después en diciembre bajará 25%, para que tengas esto en cuenta. Quedaron 344 un año, 851 seis, digo, tres años y 1137 seis años. Así es. 3, 851, 1137 seis años. Estos son los de chofer, porque ya ve que hay también de automovilista, de motociclista, los de chofer son esos. 3, 44, 851 y 1137 son los precios para la licencia en caso de que usted la quiera tramitar durante el mes de noviembre, que es el día que está. Y luego se presentó un fuerte incendio en el sur de la ciudad de Chihuahua, una madería ubicada en la ciudad de Chihuahua, en la estación Lagunita y estación Vergel. Este es un mueble inmueble relativamente grande en el que igual hubo llamas y la verdad se presentó un asunto complicado. Se levantaron a altura considerable. A eso a las 3, 4 de la mañana empezó todo esto. Bomberos y policías municipales acudieron al lugar de los hechos y se utilizaron varias pipas de agua para poder sofocar el siniestro. Las labores ya terminaron, pero sí fue un momento complicado durante la madrugada que vivieron los elementos de emergencia, particularmente, le digo, bomberos y policías con este incendio que se presentó ayer aquí en Chihuahua. Así las cosas, pues. Bueno, no es esta madrugada, ¿no?, que se presentó aquí en Chihuahua. Así es. Bueno, sí, me están diciendo que hay niebla en la carretera Aldama. Mire, por ejemplo, en las cercanías de la carretera Aldama y en el Río Chubiscar, con la Palestina, había niebla al momento de salir. Saludos, sí. En varios lugares se puede presentar. Tenga cuidado. Buenos días. Y está aquí la lluvia que se presentó ayer. A ver qué nos dicen. Ahí le va, espérame tantito. A ver qué dice este. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas noches. Pues aquí desde la colonia Bienzo Charro. El 2 de octubre, fallando las luces que nos pusieron. Primiendo y apagando. Muy bien. Si me mandan la ubicación exacta de donde está esta luz, ya la estoy mandando aquí al municipio. Si me mandan la ubicación exacta. Ayer, por cierto, los del municipio. Luego también hay que decirlo porque no hace uno los agradecimientos necesarios tal cual son. Nos mandaron también información de que ya habían trabajado en una área de la ciudad de las que aquí en el programa mencionaron. Karen siempre nos manda a los testigos. En este caso es la de la privada revolución. Y decían, aquí abajo. Aquí no, pues por atrás de la fuente y todo este lugar. Ahí abajo, donde nos lo habían dado en ese lugar. Este reporte atendido dice, ya se cambiaron las luces ahí, las luminarias. Bueno, pues ahí está, pues. Para que me manden la ubicación exacta de este lugar. Buen día, Jonathan. A ver qué dice aquí. Por favor, ¿me puedes investigar si las multas de pasarse un alto en rojo tienen descuento? Hay multas que no tienen. Ahorita lo investigo porque lo que sí sé es que la de discapacitados no tiene descuento. Estacionarte en lugar de discapacitados no tiene descuento. Nada. Tienes que pagar el dineral porque está bien cara esa multa. Ahorita te digo, pero hay como cuatro multas que no tienen descuento. Obviamente la de ir tomado tampoco tiene descuento. Si tú te agarraron manejando, tomando, nada tampoco tienes descuento. Bueno, antes de irnos a mensajes, tengo un par de notas. Incluso vamos a adelantar el comentario del licenciado Elis ahorita para, antes del final del programa, para ver si nuestro invitado logra llegar. La magistrada del Tribunal de Justicia, Miriam Hernández Acosta, señaló que sostendrá esta mañana una reunión con el secretario de Gobierno. Esto con el fin de observar el presupuesto para que se dé un ajuste, porque sí se necesita un buen presupuesto, ya que están hablando de tres mil ochocientas millones aproximadamente de pesos. Un ocho por ciento de diferencia a comparación del año pasado, ya que se trata de ciento ochenta plazas más que necesitan en materia laboral, entre otras, para la operación del tribunal. ¿Qué está pasando? Que llegan los encargos de las leyes que van creando, ¿sí? Se crean leyes a nivel federal y a nivel estatal que después repercuten en un crecimiento de las dependencias. En este caso, por ejemplo, la nueva ley de mediación de la federación que se hizo a nivel federal, la ley del trabajo, y que cambió la forma en la que se llevan estos asuntos y ahora los trasladó al Poder Judicial, crea necesidad de tener nuevas plazas, mediadores, gente que lleve toda esta capacitación y demás. Aquí está lo que dice Miriam Hernández. Luego traemos algunos temas de coordinación, platicar con él este tema de la audiencia de Aras, que pues por la magnitud de la audiencia es importante que él esté enterado, y ver cómo coordinando a él para que todos nos salgan. ¿Qué expectativas tiene de respuesta? Bueno, pues tenemos los deditos cruzaditos y esperamos que el Congreso sea generoso. El año pasado tuvimos una muy buena respuesta, estaremos visitando todas las fracciones, exponiendo nuestras necesidades, el por qué justificar las áreas y todo, pues para que no nos vayan a hacer algún recorte que nos vaya a afectar, pero consideramos que el presupuesto está equilibrado, que viene sano. Ojalá, ojalá, y bueno, sí, lo de Aras es una audiencia magna, bueno, mega audiencia, ¿no? Sí, qué bárbaro. O sea, cuatro mil casos de golpe y porrazo, el juez se va a volver loco. Imagínese, escuchar los antecedentes de cuatro mil carpetas de investigación. Yo no sé si eso se pueda. Bueno, sí se puede, pero a ver si eso trae algún resultado positivo. Descarta, Miriam Hernández, la renovación de magistraturas para este año, porque dice, este año no es tiempo, ya no seas presentado, se espera el tema de la reforma de la ley judicial para poder dar, pues, un nuevo espacio a que se tenga el diálogo y a que se puedan elegir a los nuevos magistrados. Así lo dijo la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia. Bueno, vamos al concreto. El comentario del licenciado Avilés y luego el corte comercial y regresamos con nuestra entrevista el día de hoy, aquí por la mañana. Volvemos. El comentario por la mañana. Muy buenos días, Jonathan. Buenos días a todos. La renuncia al Partido Acción Nacional por parte de Javier Corral es una historia antigua que se pretende colocar como novedosa en la coyuntura política actual, donde la traición a las convicciones es una práctica común derivada de intereses personales que nada tienen que ver con la transformación del país y, sin mucho, con las ambiciones personales. El exgobernador de Chihuahua, con 41 años de militancia en el PAN, con una larga trayectoria de liderazgo y usufructuando diversos cargos de representación política que culminara con la gobernatura del Estado, considera ahora que su interés político tiende más a la izquierda que el humanismo político cristiano que durante más de cuatro décadas abrevó del PAN. Acostumbrado a presionar a los presidentes desde la tribuna del Congreso de la Unión, Javier Corral pretendió hacer lo mismo con Andrés Manuel López Obrador, con declaraciones periodísticas, con entrevistas pagadas, donde reprochaba el actuar del Ejecutivo Federal, pero al advertir que poco o nada le representaba para su proyecto político personal, optó por cocinarle rayadas e invitarlo a desayunar en su casa de Ciudad Juárez. Javier Corral tuvo una oportunidad extraordinaria para ser considerado uno de los mejores gobernantes de la entidad. Sin embargo, los cinco años en los que ocupó el cargo, Chihuahua se mantuvo en total ayuno de obra pública. La mega obra que consideró como la más importante de su administración en Ciudad Juárez, como fue el mejoramiento del transporte urbano, prácticamente zanjó las principales vialidades de la ciudad, generando enormes caos viales diariamente en la fronteriza ciudad, que nunca antes tuvo, por la amplitud de sus principales calles de acceso, que hoy se convierten en reducidos laberintos. Para muchos, el problema de Javier Corral es que nunca entendió que era gobernador de Chihuahua y que su principal responsabilidad iniciaba en la entidad y no en México, donde se la pasaba la mayor parte del tiempo en comidas y festejos con sus amigos intelectuales, todo con cargo al erario del Estado. La fijación sobre la persona del gobernador César Duarte lo hizo mimetizarse con su forma de gobernar, imponiendo personajes en cargos claves de su gobierno, además del Poder Judicial, que a la postre mostraron su verdadero rostro de corrupción, incapacidad, deslealtad y traición. Poco nada se le debe a Javier Corral en Chihuahua, ni mucho menos a su equipo de trabajo, varios de ellos importados de otras entidades, como el caso del fiscal César Augusto Peniche, que aprovechó el cargo para solucionar su problema económico por varias generaciones, dejando al Estado en manos de bandas criminales que hoy representan un serio problema de seguridad en la entidad. Ni perdón ni olvido ha comentado la gobernadora Maru Campos al referirse al actual corrupto de los exgobernadores César Duarte y Javier Corral, el primero recluido en el cerezo de Aquiles Cerdán, mientras que a Javier Corral solamente han quedado en intentos fallidos por imputarle cargos por su mal actuar al frente del gobierno del Estado. Ojalá Jonathan y la Fiscalía del Estado cumplan con su responsabilidad de procurar justicia y continúe integrando las carpetas penales a quienes se han aprovechado de la confianza de la ciudadanía y han desviado recursos públicos en su beneficio, pero además castigue a quienes de manera corrupta no hicieron lo que deberían de hacer por ley. Ojalá. Y Jonathan amigos, eso es todo, muchas gracias, buenos días, nos vemos la próxima. Regresamos por la mañana. Carl's Jr. Comienza su campaña Comparte una chamarra. Dona una chamarra nueva o en buen estado en la sucursal que prefieras de Juárez y Chihuahua y ayuda a quien más lo necesita. Comparte una chamarra en Carl's Jr. Al compartir, tú eres la estrella. Campaña para el Estado de Chihuahua, del primero al 30 de noviembre. Entrega de chamarras por medio del DIF estatal. Usted, amante del deporte, escucha esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion, con glucosamina, 100% natural. Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Amigos de Chihuahua, soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa por el placer de vivir. Lunes a jueves, 6 de la tarde. Domingos, 11 de la mañana. Hexa FM, 100.9. ¿Amaneces cansado? ¿No rindes en tu día? ¿No te motiva a hacer ejercicio? Saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz, soya y trigo TRIENEN. Alimenta tus células, energiza tu vida, 100% natural. Pide TRIENEN llamando al 411-1858. El Lobo 106.1 El Lobo Online Screaming live on www.ellobo106.com Chihuahua's number one hit music station El Lobo 106.1 All the hits, all the prizes El Lobo En business El Lobo Gracias por ver el video. 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 Bueno, vamos directamente a nuestra entrevista. Hoy está con nosotros Alfredo Chávez, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado. Adelante con la entrevista. Es momento de la entrevista por la mañana. Gracias por ver el video. Alfredo, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jonathan. Gracias por el espacio y un saludo al auditorio. Bueno, oye, pues este, primero que nada, una reacción ante, ya te escuchamos al principio porque ya la tuviste, pero digo, pues es el tema de la política el día de hoy, que yo sí lo dije al principio. Pues esto era como que muy anunciado, muy previsto. Claro. Nomás estábamos viendo a ver qué fecha era, yo no sé. No sé si, no sé si se dio por alguna causa en específica en estos tiempos porque se vienen inscripciones a candidaturas o algo. Sí. Pero bueno, pero finalmente el exgobernador Corral dice, pues ya me voy del PAN. ¿Qué comentario de esto? Pues mira, ya hace mucho tiempo él ya no militaba en acción nacional, eso es una realidad. Ya estaba él operando abiertamente con Morena. Quizás desde antes de que saliera. Sí, incluso yo sostengo que desde la gobernatura ya no estaba en el PAN. Y bueno, pues afortunadamente ha tomado una decisión de hacerlo público porque pues era algo ya que todos veíamos. Pero bueno, acción nacional es un partido fuerte de 83 años al servicio de este país y de la ciudadanía. Y bueno, pues un militante que se va no implica que el partido colapse. Al contrario, yo creo que hay una nueva generación de políticos en acción nacional, sobre todo en Chihuahua. Y lo que yo lamento de Javier Corral pues es una incongruencia de ser desafortunadamente pues porrista el presidente cuando toda su carrera política luchó en contra. De lo que significa López Obrador y Morena, el autoritarismo, el centralismo. Y bueno, pues él hace una serie de críticas del PAN. Pero sin embargo, bueno, pues muchos de los que nos quedamos y que estamos y seguiremos estando. Pues lo apoyamos alguna vez en alguna elección interna. Y bueno, pues yo no comparto lo dicho por el exgobernador. El PAN está como un partido renovado, un partido que le sirve a este país y que le sirve a Chihuahua. Y que es la última institución política que realmente tiene un proyecto de país distinto a Morena. Y bueno, pues tú lo dijiste muy bien, ¿no? Esta renuncia viene justo en el periodo donde se empiezan a cerrar los registros para las candidaturas. Yo creo que va a estar allá en Morena o en algún este... Pues no más de que yo creo Morena y MC, por favor. Morena y MC. Y bueno, pues qué lamentable y qué incongruente es su salida porque nosotros somos autocríticos en el PAN, pero la batalla la tenemos que hacer desde la institución misma. Bueno, ahora, acabamos de cerrar el presupuesto. Ayer estaba a las cinco de la mañana, para ser exactos, mandando mensajitos con Rocio Reza y con Daniela. Que por cierto, a Daniela le dieron ahí unos empujones ahí en medio, arriba del... ¿cómo se llama? De la tribuna y todo esto. Pero bueno, ¿qué pasó con este presupuesto del punto de vista de ustedes el PAN hacia Chihuahua? Porque yo siento que cada año ha habido un castigo adicional para Chihuahua incluso, ¿no? Sí, mira, el tema en específico, otra vez se nos vuelve a... pues a Chihuahua no se le vuelve a tomar en cuenta en algo tan fundamental como son las carreteras, en temas torales como la migración, por lo que estamos viviendo ahorita en Ciudad Juárez, ahí viene ya otra ola de migrantes, y no hay recurso humano, no hay recurso financiero para atender esta problemática. Y en el tema carretero, bueno, pues se nos vuelve a castigar. Se estima que son más de ocho mil millones de pesos los que deberíamos tener del gobierno federal para darle un mantenimiento preventivo a las carreteras y a los tramos federales. Hoy, este año, desafortunadamente no llovió si no hubiera empeorado la calidad de las carreteras federales en el estado. Entonces, bueno, a Chihuahua se le vuelve a castigar en materia presupuestal. También estados como Chiapas tienen el mismo número de participación, el mismo monto de participación, es decir, dinero federal que va a los estados. Y bueno, pues si nos comparamos con Chiapas, nosotros producimos más, tenemos mejor producto interno bruto, pagamos más impuestos, y no es posible que se nos siga tratando. Población 13, número 5 en impuestos, número 1 en exportaciones, y aplicando a la economía, pues deberíamos estar por lo menos entre los 8 más beneficiados. Claro, y que tú sabes que al final las carreteras del estado de Chihuahua no solo las transitamos los chihuahuenses, sino es una puerta de entrada a la economía número 1 del mundo que es Estados Unidos. Y lo más grave, Jonathan, que yo he venido siguiendo en este presupuesto, es que hoy en la mañana tú y yo, todas las personas que nos están oyendo, pues ya nos levantamos con una deuda. Estábamos dormidos... Sí, se incrementó el nivel de la deuda. Y incrementaron 1.9 billones de pesos la posibilidad de contratar deuda en este país. Quiere decir que López Obrador y Morena van a endeudar este país a 1.9 billones lo que representa. Cada mexicano, hoy nos levantamos con la noticia que debemos 126 mil pesos. Cada niño, cada niña, cada persona que nos escucha, pues hay que darle la noticia de que los diputados aprobaron, los diputados Fález de Morena y su mayoría, aprobaron este presupuesto ayer en la madrugada, y bueno, hoy en la madrugada, perdón. Y bueno, pues hoy tenemos una deuda, la deuda más grande de los últimos 35 años. Yo creo, y yo voy a cumplir 40 años en una semana, y yo soy parte de esta generación llamada de la crisis, porque mis papás siempre estuvieron en alguna crisis de los 80, de los 90, y creo que esto es muy peligroso, este incremento de contratación de deuda del gobierno federal. Y es muy simple, se les acabó el dinero, se les acabó el dinero para el Tren Maya, se les acabó el dinero para la refinería, y se les acabó el dinero para los programas sociales. Y esto nos puede traer a la larga, a muy corto plazo, pues una situación económica adversa para el país, y que bueno, la realidad es que no saben gobernar en materia económica, porque no todo es regalar en los programas sociales. Nosotros estamos a favor de los programas sociales, pero programas que funcionen. Mira, yo estoy en la calle, en mi distrito, y la gente se queja de algo, no hay medicinas en el IMSS, está colapsado el Sistema Nacional de Salud, está colapsado muchos de los temas que tienen que ver con la seguridad social y la salud, y la gente gasta en medicinas, por otro lado. Hoy, la gran problemática que tenemos en materia de salud, es producto de una muy mala planeación de lo que fue el Insabi, y ahora es el IMSS-Bienestar. Entonces, si a esto le sumas, que está contratando deuda el presidente para terminar proyectos faraónicos, que no sabemos si van a funcionar, yo no quiero saber cómo nos va a ir a final de este sexenio, y este país ha vivido muchas crisis. Y yo te agrego algo, y lo he dicho aquí en el programa, me preocupa no cómo termina, sino cómo va después del primer año del siguiente gobierno, el que sea. El que sea. Porque un año después, del 2025, mediados del 2025-2026, empezamos con un asunto de pagar, ¿y de dónde? ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? Entonces, la verdad es que, te digo, hay una muy mala planeación en materia económica del gobierno federal, se le han ido siete, seis secretarios de Hacienda, vaya, es complicado. Y bueno, dice, es que tenemos el dólar barato, pero no es por gracia del gobierno federal, es porque las remesas se han incrementado de nuestros paisanos, hoy es la principal fuente de ingresos de este país, y bueno, yo no puedo creer cómo se le sigue castigando al estado de Chihuahua, sobre todo los estados del norte, no hay una sola obra federal, Jonathan, una sola, una sola obra federal en el estado de Gran Calado. Y tenemos, pareciera que el país es el sureste, con el tren Maya, están metiéndole muchísimo dinero, y se olvidan totalmente del estado de Chihuahua, en rubros tan importantes, que son trascendentos no más para Chihuahua, sino para todo el país. Ya nomás tenemos un par de minutos, pero déjame te digo algo, ¿cómo anda este presupuesto trasladado? Yo sé que el gobierno es el que tiene que mandar su proyecto, pero ¿ven ustedes la posibilidad de armar uno bueno para el 2024 aquí a Chihuahua? Yo sí de algo estoy orgulloso, es de la política financiera que está haciendo la gobernadora Maru Campos, y digo orgulloso porque el gobierno, el gobierno del estado, nos manda nosotros el presupuesto y la ley de ingresos, y lo discutimos. Y hemos trabajado en coordinación con la Secretaría de Hacienda y con la gobernadora, ¿y qué estamos haciendo? Pues donde no está llegando el gobierno federal, que es en materia de salud, carretera, seguridad, pues ahí estamos invirtiendo el dinero de los chihuahuenses. Y debo decirte una cosa, hay una gran plenación financiera, el estado se nos dejó endeudado, y lejos de dar excusas, estamos dando resultados. Hoy el gobierno del estado tiene flujos de dinero para poder responder ante eventualidades como, pues si te quitan las estancias infantiles a las madres trabajadoras, tienes que tener programas sociales que realmente funcionen, o está la tarjeta del Instituto Estatal de la Mujer, en fin, diversos programas donde no llega el gobierno federal. No todo es dar dinero. Yo estoy totalmente de acuerdo en los programas sociales. De apoyo. De apoyo. Lo necesitamos. Pero bien planeados, bien presentados, y sobre todo, algo bien importante, señor Hernán, bien evaluados. Sí, con las auditorías muy bien hechas. Bien evaluados de cómo estamos sacando a la gente adelante. Entonces, este presupuesto, que seguramente ya en estos días lo estará entregando la gobernadora al Congreso, pues tendrá un tema social, y vamos a tener que entrarle al toro, de lo que no hace la Federación, pues lo tendremos que hacer nosotros. Y por último, sale o no sale la Constitución renovada, porque todos han venido aquí como seis diputados. No, no, sí. Mira, hay temas muy importantes de la Constitución. Viene ya la reforma al Poder Judicial. ¿Esa sí va a salir antes de diciembre? Tiene que salir. Está también el tema de Fiscal Autónoma o no. Pero hay mucho diálogo. Ahí está el tema. Es un esfuerzo importante que hemos hecho y que yo espero que salga. ¿Están dialogando en las bancadas? Sí, hay diálogo. Aprovechalos de aquí a que empiecen el año, porque empiecen el año y se van a encampañar. Mira, ya... O se van a reelegir. Ya el tono del Congreso ha subido ya un poco, por supuesto, y es normal. Pero bueno, hay un debate respetuoso entre las fuerzas políticas. Aquí no hay golpes, como lo vimos en el Congreso Federal. Eso espero. No, aquí hay respeto. Hay diálogo muy fuerte y debates muy fuertes, duros, con un tono elevado, pero hay respeto. Y eso es lo que creo que no debemos de perder en política. Muchas gracias, muchas gracias al coordinador de los diputados del PAN. Yo ya me despido. Hasta el lunes a las 8 de la mañana, buen día. Y el fin de semana, ya lo sabe, aquí estamos de nueva cuenta, es las 7, pero el lunes a las 8 regresamos con el programa en vivo y a todo color. Hasta entonces, buen fin de semana. Noticieros Radio Lobo presentó Por la mañana Información contundente sobre los últimos acontecimientos. Así quedamos del todo informados. Por la mañana Lunes a viernes a las 8 am Por la mañana Por la mañana Y financieros Por la mañana Unes Uno Unes 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 Gracias.